Según el estado de Facebook de la senadora Claudia López, el diputado José Luis Noreña es un sinvergüenza porque a cambio de votos estaba regalando lechugas a los ciudadanos del municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá. Ante esta acusación, el diputado Noreña explicó que él y su candidata a la Cámara, María Lourdes Castillejo, estaban promoviendo la importancia del sector agroindustrial en Antioquia, al tiempo que recogían información sobre las personas que quieren hacer parte de este tipo de proyectos. Siempre ha sido promover el tema de seguridad alimentaria y el tema de productos agrícolas limpios, sanos, porque es que en verdad nuestra campaña es fresca, es limpia, no tiene de verdad vicio alguno y así como otros utilizan otras estrategias para promoverse, nosotros consideramos que la estrategia de entregar la lechuga, mañana puede ser una zanahoria, mañana puede ser un tomate, pero son productos limpios y son productos del campo que nosotros estamos de verdad promoviendo. El diputado José Luis Noreña dijo que la senadora Claudia López debe evitar comentarios ligeros, sin fundamento y alejados de la realidad. Porque se expresó mal de mí, está hablando mal de mí, en ningún momento nosotros estamos comprando votos, lo único que estamos haciendo es una campaña sana, una campaña donde estamos mostrando un proyecto agrícola y la lechuga es el símbolo de nuestra campaña. Nosotros, por eso yo la denuncié el día de ayer, porque ella lo único que hace es hablar mal de los antioqueños de bien, de los colombianos de bien y la única forma de hacer política de esta señora es insultando, insultando a las personas de bien.